A unos días del hallazgo del pez relacionado con desastres, ocurre el primer sismo en México. Vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos a Mundo para Todos. El pez fue capturado el pasado 10 de junio de 2020 en costas mexicanas, por lo que la teoría de ser seres que presagian desastres se reafirma. Justamente 13 días después de que fuera capturado el pez remo en playas de Cozumel, animal que para la cultura nipona presagia desastres naturales como sismos y tsunamis, la mañana de este 23 de junio ocurrió el primer fenómeno, pues un temblor en la escala de 7.5 grados sacudió el estado de Oaxaca, teniendo impacto en la capital del país y en varios estados. Pescadores de la isla de Cozumel, en Quintana Roo, avistaron un pez remo o regalé Cuslesne, uno de esos seres marinos que rara vez emerge a la superficie y que en la cultura japonesa es símbolo de mal presagio. Ya que se conoce como Ryugu no Tsukai o el mensajero del palacio de Dios del mar. Según la leyenda dice que salen a las costas antes de los terremotos submarinos. El regalé Cuslesne o pez remo es conocido por su gran longitud y color plateado. Este raro pez es posiblemente una fuente de leyendas de monstruos marinos, ya que su cuerpo en forma de cinta puede crecer hasta 36 pies de largo, es decir 10 metros en algunos casos, explica el Museo de Florida en su portal. El caso más significativo donde se le atribuyó al pez remo la etiqueta de mal augurio, fue el terremoto de Fukushima en 2011, seguido de un tsunami, ya que meses anteriores se avistaron al menos una docena de peces remo en las costas de Japón. ¿Ustedes qué opinan amigos, casualidad o presagio? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinan de aquí de los cables? ¿Ustedes son cables? Te invito a que le des un vistazo a mi nuevo canal llamado, Grotesco y Perturbador, allí estaré subiendo los acontecimientos paranormal más tétricos del mundo. Suscríbete, sé que te va a perturbar. ¡Gracias!